Gladys Lemus, personera municipal, habla sobre cómo se desarrollarán las elecciones de presidente de junta de acción comunal y qué estrategias utilizará la personería municipal para que haya total democracia y transparencia. Participé en un comité municipal, en un consejo municipal de seguridad relacionado con el tema de las elecciones del próximo 24 de abril para juntas de acción comunal. En ese comité se determinó que todo el municipio de Quibdó se van a realizar las elecciones para elegir comuneros, a excepción del barrio Medrano, sector Esehomo y el Minuto de Dios. Esa información nos la suministró la Secretaría del Interior de la Gobernación, quien está encargada de llevar a cabo estas elecciones. El municipio de Quibdó colaborará con toda la parte logística. Igualmente se estableció el apoyo de seguridad que se requiere para llevar a cabo estas elecciones, porque para nadie es un secreto que para los quibdoseños y la comunidad en general, las elecciones en cuanto más locales son, más son sentidas. Entonces, va a haber presencia del ejército en todo el municipio de Quibdó, incluyendo sus corregimientos, y en la cabecera municipal en sus 122 barrios. En las mesas barriales que haya más de una plancha, va a haber presencia permanente de la fuerza pública. En las otras van a haber rondas. De todas maneras, el municipio de Quibdó anunció en ese Consejo de Seguridad que va a aportar un garante que va a ser un funcionario de la administración municipal por cada mesa barrial que haya. Y en los barrios donde haya más de una plancha, ese garante va a fungir como presidente de la mesa para garantizar la transparencia de esas elecciones. Como personería municipal, nosotros vamos a estar atentos, vamos a vigilar y a controlar que el proceso electoral se lleve en debida forma y que los organismos de control y los de seguridad cumplan con su función ese día. Nosotros, a pesar de que somos un ente muy reducido en cuanto a personal, nos las hemos arreglado para distribuirnos en las seis comunas de Quibdó y hacer presencia, recurrir y mirar cómo se desarrollan las elecciones y tomar las impresiones de la comunidad con respecto a estas elecciones. La personera municipal hace una invitación cordial a la comunidad en general a que salgan a participar de estas elecciones. Mi invitación a toda la comunidad quibdoseña es que salgan a participar de estas elecciones porque si elegimos unos buenos comuneros, sabemos que van a ser los primeros defensores de los derechos de las personas en cada barrio. Mirar que las obras que esté ejecutando la localidad, el municipio o el departamento se haga en debida forma, que haya una interventoría, que no atenten contra el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces lo importante en esto, que nos toca la fibra, que es donde vivimos, es no elegir unos representantes de acción comunal, un presidente y toda una junta que no les interese la comunidad. Elijamos a personas que tengan capacidad de servicio, personas que les duela la comunidad, que saquen un poco de su tiempo para ir a las distintas entidades, es averiguar qué hay para mi barrio, aquí tenemos un proyecto, quién nos lo ayuda a formular, dónde está la personería de Quibdó, venimos a hacer una queja, venimos a presentar una denuncia. Esos son los comuneros que los quibdoseños necesitamos. Entonces, mi cordial invitación a que participen porque estamos seguros que con todo lo que ha programado, el Departamento del Chocó, con su gobernación, la Alcaldía de Quibdó, la Procuraduría, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Registraduría Nacional y todos los organismos que hacemos parte de este comité, todos estamos con las botas puestas para que estas justas las saquemos adelante. Si en todo el país se van a adelantar en debida forma, estamos seguros que en Quibdó, que somos un municipio pacífico, va a ser de igual manera. La personería espera que esta jornada de votación que se realizará el domingo 24 de abril se desarrolle de una manera transparente y tranquila.